Bueno, hola, bueno, digo yo, bueno, bueno, bastante, sí, bueno, es que voy a decir, bueno, que tarde es, y claro, vi que estábamos en directo, ya sabéis que todos los días, de lunes a sábado, hacemos un directo a las 8 de la noche, pero bueno, como los sábados vamos a intentar hacer siempre 10 minutitos por la mañana y 10 minutitos por la tarde, nos hemos retrasado un poco ahí dándole la lengua, sí, dándole a la sin... A la sin hueso, así que bueno, aquí estamos, bienvenidas a nuestro canal Fly de por las tardes, recordad que nos tenéis en Facebook, en Instagram y si no tenéis redes sociales o queréis vernos en Youtube también podéis, ¿vale? Nuestra web flygijón.es, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a enseñar dos looks, vamos muy combinaditas, Mar y yo, me gusta mucho esto de hacer combinaciones y combinadas guapas porque... Está guay, está guay. Sí, sobre todo en la foto que nos hacemos las dos juntas, pues nos pasó a Cici y a mí hoy y también que vamos combinaditas y bueno, mola, mola, porque así veis opciones varias de los colores de la temporada, ¿vale? Vale, vamos allá, como hace frío, pero ya sabéis que la nueva colección requiere manga corta y tirante, pues tenía yo ganas de enseñar este top lancero que se está vendiendo en tienda, ¿vale? Porque hay gente que lo compra, no hace falta ir en tirante, pero lo puedes poner también debajo de un jersecito o de una chaqueta, ¿eh? Por ejemplo yo ahora, pues bueno, voy calentita porque llevo una chaquetita de color de nueva colección y calentita y muy mola ella. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las chaquetas largas y se llevan muchísimo. Esta la hemos sacado el otro día, no me acuerdo con qué era. La saqué yo con algo y luego Cici también, la sacamos. Sí, como las hay en varios colores, porque esta chaqueta la hay en este azul turquesa, la hay en rosa y en amarillo, queda me parece que una de cada, os les enseño rápidamente. Amarillo, que saqué el otro día el jersey, es de la misma colección que los jerseys, ¿vale? De azura. Es un punto que no tiene nada de lana, es muy calentito y la verdad es que para poner ya, o hasta que empiece el veranín, bueno, así decir. Sí, porque aquí de que ya en el verano vamos a poner mucha chaqueta de lana. Está frío, sí, ¿no? Hace mucho frío, sí. Vamos heladas. Sí, sí, sí. 42,99, lo dicho, tres colores, con bolsitos laterales, es larga por la rodilla, con pantalón, con vestido, hasta las chaquetas ya sabéis que se pueden poner con todo. Es talla única, da talla perfectamente, está en la Kiselle, además los bracitos dan bastante talla. Que el corte además es bastante bajo y eso da bastante talla, tanto para pequeño como para grande, ¿vale? Al no tener el corte bien marcado en el hombro. Y los bolsillos ya veis que el punto es diferente del bolsillo a la propia chaqueta. Yo estas chaquetas siempre digo intentar guardarlas en el armario dobladas. Ya sé que es un poco difícil, pero si no se van a estirar mucho, ¿vale? Y además esto lo lavas y hay que intentar tenderlo en plano, ¿vale? Porque si no tiende a estirar. Yo hay alguna chaqueta que incluso me queda, es así y la cuelgo así normal para que me alargue mucho más. Porque a mí me gustan mucho las chaquetas largotas. Pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Si no queréis que se os estire, colgar en plano cuando esté mojadita y intentar guardarla doblada, ¿vale? Me encanta la manga que hace un poco balón. Hace puños. Sí, hace un poco balón ahí, ¿eh? Se sujenta, sí. Se da muy guapa esta manga, es muy estilosa. Vale, pues eso. Lo sé yo, si me quitaré. Enséñanos en quitar. Lo ven igual. Lo sé yo, lo sé yo. Qué frío. Confírmame, porfa, las tallas del top. XSXL. Yo creo que sí, ¿eh? XSXL. A ver, que os lo enseño en quitar. Bueno, mira, ahora que os lo enseño, lo he puesto con turquesa, pero también queda súper guapo con este color, ¿eh? Este azul grisáceo. XSXL. Vale, confirmado. Top lencero de Molly Bracken, XSXL. Os enseño de cerca los colores. Hace un poco así biselado con camel. No, es como negro, azul. Lo tiene todo, la verdad es que tiene todos los colores. Tiene todos los colorcitos. Es muy suave, es muy fluidito. Talla normal, yo llevo puesta la talla S. Es 100% poliéster. Y tirante regulable. Os enseño ahora el largo, porque además tiene un largo guapo. Porque tapa un poco la caderita. Yo lo tengo sometido por dentro, pero es corte cadera, ¿vale? Tapa un poco culete incluso. Aquí también está la talla, ¿vale? Yo llevo la talla S, pero al no estirar, tengo 93 más o menos de contorno de pecho y 94 de cadera. La camiseta es bastante recta, entonces talla tanto arriba como abajo. Yo siempre digo que no... A ver cómo quiero yo explicarlo. Que si talláis de arriba una S, pero de abajo una M y os ajusta la parte de la cadera, hacer una aberturita. O sea, no dejéis de comprar una prenda porque se os quede pequeña de abajo. O sea, porque hacerle unas aberturas laterales en la parte de la cadera es un momento. Lo sabe hacer cualquier modista y es algo rápido. Y no dejáis de comprar una camiseta por el tema de la talla abajo, ¿vale? Hombre, siempre está bien. No pasa nada porque se os ajuste aquí y aunque no baje, se somete. Claro, pero si la quieren larga y no les vale por el tema de la cadera, se puede abrir. Que hace muchísima gente, ¿eh? Y muchos vienen abiertos ya. Sí, exactamente. Es como muy normal. Para las que no. El escote es bastante alto, ¿eh? O sea, viene bastante alto porque lo he bajado... ¿Es regulable? Sí, es regulable y lo he bajado bastante el tirante para ver hasta dónde llega el escote. Pero la parte del triangulito este es bastante alto, tapa bastante. No es de esos que se escote hasta aquí abajo y te agachas y se ven. No, la verdad es que sujeta bastante y favorece muy bien el color. Tiene un escote muy favorecedor, la verdad. Que tiene un estampago que sí en los colores. Sí, XSXN 34,99 de Molly Bracken con los colores guapísimos de la colección nuestra de Molly Bracken. Lo he combinado con los botines que llegaron nuevos ayer. Para las que no los visteis, que los enseñamos ayer en el vídeo. Está puesto el enlace ya del vídeo de ayer donde Ceci explica todos los detalles del botín. Son súper suaves, súper cómodos como zapatillas. Además, la suela es de goma y es súper suave, ¿eh? La verdad es que son muy cómodos y tienen un tapón perfecto. Y un color súper combinable. Este tipo de tejidos, vamos a ver, este tipo de tela, si se ensucian con una valletita, ¿vale? Porque hay gente que tiende a no comprar estos colores por si se mancha. Sí, y con un cepillín. Con un cepillín o agua y jabón se quita bien. Claro, es tela, se seca y si se puede hacer en el ante, imagínate en esto. No pesa absolutamente nada. Es como no llevar nada, o sea, es una zapatilla. Me parece guapísimo. Tiene un arma muy guay. Sí, y luego con pantalón queda súper estiloso. La verdad, el corte este queda muy guapo. Además, mira, por ejemplo, estos pantalones quedan. ¿Cuáles son esos? Pues que es que yo juraría que son los Kimi, pero no son los Kimi porque no tienen cremallera. Y no tienen roto por aquí. No, tienen tantos años. ¿No sirven eso? Yo creo que solo lo sirven, pero estos no quedan por ahí. No, no hay pantalones así. ¿Es el modelo exactamente? Yo creo que no. Bueno, pero yo a lo que... Son similares. Sí, a lo que es que es parecido. Yo creo que es el modelo antiguo del Kimi, pero ya lo tengo el boletillo desgastadito. A lo que iba con lo del botín, que el hecho de que tenga aquí a la abertura queda guapo que el pantalón lo metáis por dentro también. Queda mono, así, y no se ve mucho el calcetín. Porque yo por ejemplo, los que tengo yo, se ve muchísimo el calcetín. Y este no es pico, es así como... Sí, este es muy alto y no se ve el calcetín y no entra en frío. Y tiene tacón genial, porque para mí, por ejemplo, ese tacón está perfecto. Es un tacón genial. Porque es cómodo y levanta un poquitín, que es lo que yo necesito. Talla normal, talla normal y 42,99. Están geniales, ¿vale? Color único. Pues hala, chaquetita top y botines se enseñe. Hala, chao. Tres cositas. Y yo os voy a enseñar un jerseycito nuevo de la colección de Goa Goa, que es esta marca italiana, que tiene cosas súper especiales, muy bonitas. Es un jersey cortito. Sí, ese es corto. Este es cortito. Lleva cenefina en la parte de abajo, que ajusta un poco en esta zona. Y en el cuellín, que es redondo, lleva como unos piquinos. Podéis ver los calaos, qué bonitos. Es que tiene mucho detalle este jersey. Tiene en el puño también... Mirad cómo es el puño, por favor. Este es el jersey Joya, como yo digo, la chaqueta Joya es el jersey Joya. Mirad qué bonito es, con los piquinos. Y luego lleva todo caladinos en forma de corazón. Menos la frangina esta, que divide como si fuera en dos partes. Y es divino, ¿eh? El color guapísimo. En el verde este que sacó el otro día, Cecio, os lo voy a enseñar. Otro que tenemos también súper mono. Y luego, para rematar, o sea, el volante este de aquí, que es como la manguina. Mirad el volantito. Va todo riveteando, todo el brazo de arriba abajo. Con los dositos le da un poquitín de movimiento, que queda súper chulo. Ya veis que es cortito y apoya aquí en la cintura. Es súper mono. En las fotos me parece que ahí con falda queda guapísimo también. Es de un punto finito, mirad. Es de un punto finito que aquí no os vas a ir bola jamás en la vida. Es 80% viscosa y 20% nylon. O sea, brutal. Es súper suave en el tacto, que ya sabéis que soy muy repugnante como Ceci, que en serio nos pica todo. No. Este es muy cómodo. Nos vinieron tallas de la XS a la L, nada más. Bueno, a la L, nada más, quiero decir. Que no vino la XL, que no trasprende, así que viene la XL. Yo tengo 90 de pecho y 100 de cadera, que aquí no influye nada porque apoya la cintura. Y llevo la talla S, ¿no? Sí, la misma que yo. La talla S. Gema también llevaría la S. ¿Qué os puedo decir? Bueno, es que es súper divino. Mira, me voy a acercar para que lo veáis bien. El cuello es redondito, pero mirad que parece totalmente como un acenejo. Bueno, es que es guapísimo. Con piquinos, así, que lo hace totalmente, es que lo hace totalmente distinto el jersey, todo. El puño, el cuello, el hecho de que apoye aquí en la cadera, que marca. Mirad cómo uno es. Súper guapo. Y con falda queda espectacular. El otro que había sacado Ceci era este, que es molísimo. También es del mismo punto, que es una maravilla. Y este tiene las mangas de encaje. Encaje, ¿no? ¿O qué es esto? Blonda, encaje. Yo creo que eso es... Eso tiene un nombre, tía. Bueno, mirad, las chicas que son especialistas, mis hijos, me lo mirad. Es como semi-transparente y luego las florinas son en tonos pastel, en amarillo, en el verde del jersey, en rosa, súper mono. Este queda... Bueno, lo visteis a Ceci que le quedaba divino a Ceci. No, no, es que ese jersey, por favor, igual que el que tú llevas, ¿eh? Sí, estos son jerseys como un poco especiales. Las prendas de Gua Gua, yo me parecen todas especiales. Todas tienen algo que las distingue y además es que lo ves tú, Gua Gua, porque es distinto. Es como el cherry, que son muy femeninos y tienen un toque especial. Claro, cada uno tiene lo suyo de su marca. De italiano, amigo. Sí, este se llama Trota y el precio es un 69,99 y de este quedan tallinas sueltas ya nada más, ¿vale? De este mío queda desde la XL a la L, puede que alguna talla a lo mejor esté más escasa y yo llevo la S, yo tengo un 90 de pecho y ya veis que queda súper mono. Tiene que quedar así pegadina aquí, que queda muy chulo. Y el precio es un 64,95. ¿Con 95 o con 99? Bueno, bueno. Y se llama Moscerino. Está en, según no abrís, playfijón.es plus. Si no es el primero va a ser el segundo. Si no partes de arriba a jerseys. Partes de arriba a jerseys, sí. Escúchame una cosa, ¿qué tejido es eso? Es viscosa y nylon. 80% es viscosa y 20% en nylon. ¿Lo acercaste para que lo viera así? Sí, 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 lo acerqué para que lo viera y además es que es lo que digo, que no va a salir bola jamás en la vida. No, no, esto es como hilo. Sí, es como hilo. Es como un punto de hilo, mirad. Sí, es como hilo. Bueno, así sí que lo veis, mirad. Mira, eso cuando empiezan a venir ahora los pantalones de vestir, con un palazzo, eso va a ser más común y con eso. Sí, es verdad, totalmente, de acuerdo. Y luego eso, mirad, es que lo tiene todo, el cuello me encanta, lo que viene es fantástico. Es que es una cosa, es esto, se puede poner debajo para las que quieran poner algo debajo, ¿eh? Pues sí, porque el color coincide totalmente. Claro, ¿eh? Sí, es verdad, si lo queréis alargar un poquitín, imaginaros. Sí. Y ahora según la colgada me di cuenta. Para que lo quiera un poco más largo con la lente de arriba. Colocado, ¿eh? Sí, colocado que estamos. Porque me parece que traigo un mandil de casa, pero es que el color coincide totalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Súper mono. Y luego en la parte de abajo llevo unos pantalones que están súper guays, y están súper guays por dos cosas. Primero, porque son geniales, son vaqueros pulsados, son en un lavado ya clarito para el tiempo que viene, divino, con los rotos en los sitios donde tienen que estar súper chulos, son rotos como muy tupidos, ¿eh? O sea, son rotos pero son muy tupidos, no se ve nada. No son como los rotos estos que te dobles la pierna y se ve todo. No. Bueno, son de tiro medio-alto, son rusa, tienen las piezas estas aquí que levantan un poco el culete, bolsillos traseros. En la parte de adelante no tienen bolsillos para que no abulten y no hagan aquí forma. Llevan cremallerita en la parte de abajo, son muy, muy, muy elásticos y muy, muy, muy suaves. Se llaman Allison, con una S nada más, y están ahora mismo a 20 euros. La única pega, pues que hay poquitas tallas. Me parece que queda SM, no es SM y L era, o no me acuerdo de lo que queda. Sí, SM y L. O XS, M y L. XS, M y L. Sí, eso. Si lo buscáis en partes de abajo, en pantalones vaqueros, lo vais a encontrar. Y son 20 euros. Yo llevo la talla M. Ahí queda así de bien, quedan como guantes. Quedan como unos legos, pero no son legos, son vaqueros. Son súper elásticos. Pues va, y nada. Bueno, y en los pies me puse los tuecos, que yo ya estoy enamorada de estos tuecos. Que los sacaron ahí a tener mis compis. ¿Qué son los tuecos? Estos son los tuecos tipo campero, tipo banquero pusiste. Tipo cowboy. Tipo cowboy, por los bordalitos estos que tiene tan chulos. Súper fantástico. Pues mal, si tiene cremallera el pantalón. Sí, el pantalón no pasa nada. El pantalón, tenemos ahí un poco abandonado el pantalón. Sí, hacía tiempo que yo creo que como es clarito, no se vendió hasta ahora. Hemos empezado a vender hasta ahora. Pues sí, y ahora están a 20 euros, así que ya estáis tardando. Sí. Muy elásticos, ¿vale? Yo de cadera tengo 100, lo dije antes, pero bueno, pues ya habéis ido por ahora. Yo de cadera tengo 100. ¿Y qué talla llevas puesta? La M. La mediana, vale. O sea, que está ya normal. Y uno para dar y tomar. Está ya normal. Uno carpeta para escribir los apuntes de todo el año. No tengo yo. No veo que vale. Y nada, ya estamos, ¿no? Pues ya estamos. El lunes más y mejor. Eso es. Todos los productos que enseñamos, ya sabéis, en fridayfihon.es. Si no encontras alguna cosa o algo, Whatsapp y el lunes os ayudamos, ¿vale? Porque contestamos el Whatsapp por semana. Sí. Por fin de semana queda aquí. Hoy contestamos todavía, ¿eh? Pues ya está, ya estamos operativas. No, que ahora ya no. No, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora no, ahora no. Ya me dice el lunes y le dice, es que mandé un Whatsapp el sábado a los 10 de la noche. Pues, bueno, o va a ser que... O va a ser un mal mediodía, da igual. No, no, no. Mal. Mal. Muy mal. Vamos a descansar, que nos hace falta. Sí, sí. No me vais a grabar más. No. No. ¿Cómo va? Mal. Ay, tenéis que verlas, que no visteis el reel, que... ¿Cuándo lo publiqué ese reel? No sé si fue en Navidades, pero no me acuerdo. En Navidades. Los reels de Navidades, así de una toma falsa. Las payasadas de antes de los videos. De antes y durante, porque se nos está bastante bien lo que el payasado. No, qué va. Sí. Voy a ver si lo publico en las historias para el recordatorio, que seguro que alguna no lo vio. Lo publico en las historias para que pinchéis en el reel del recordatorio. Y os vais a reír un rato. Sí, porque son 15 segundos. Nada, muy poquito. De cuatro gracias que tenemos ahí para siempre. Sí. O sea, de estas cosas que luego recordemos cuando haces la de esa clave. Esa es el día que... Jo, 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 jo. A mí me pillaron de pleno haciendo el mogol. Sí, cantando. Entrenando la garrafa. En fin, sin palabras. Bueno, chicas, venga. Queda un video de 10 minutos y ya llevamos 20. Ala. Buen fin, ¿eh? Chao. Chao.